Y yo venía el año pasado de ser amada por estar en Luzu. O sea, obviamente tenía mi colectivo hate, pero era más la gente que quería que yo exponga, me caiga de risa, qué sé yo, lalala. Eso mismo, que era mi persona, la llevé a otro mundo y fui odiada a otros niveles. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hace seis meses me amaban, ahora me odian. No entiendo. Bueno, Cande, bienvenida. Gracias por venirte. Me gusta como ese costado pinamarense que tenés. Encanta. Está bueno, porque vamos a decir que estamos en Pinamar, frente al mar, y que la señorita tiene muchos veranos acá. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, fue un lugar donde veraní mucho con mi familia, entonces como que le tengo mucho cariño y conozco. Y después, cuando más adolescente, venía con mis amigas. Inclusive, hoy a este viaje vine con mis amigas, ya con 32 años. Está muy bien. Que nos podamos organizar todas, dejar nuestras vidas y venir cuatro amigas a alojarnos juntas y a recordar esos momentos, es muy hermoso. ¿Y qué es lo que te gusta acá? ¿Con qué conectás? Digo, con el paisaje, con la calma, con... Conecto mucho esto con estar con mis amigas. Es un lugar donde nosotras venimos desde muy chicas. Somos un grupo de amigas desde los ocho años. Entonces, siempre nos terminamos encontrando en este lugar. Y, como te digo, pasado el tiempo, hay una de las chicas que tiene un departamento. Entonces, venimos a ese departamento que veníamos de adolescentes y ahora estamos con 32 años. ¿Qué son? ¿Amigas del cole? ¿Amigas de vínculos de familia? Amigas del colegio. Guau, desde los ocho, espectacular. Yo fui toda mi vida al mismo colegio, menos los primeros tres años. Entonces, es el mismo grupo desde que soy muy chiquitita. ¿Y qué valor le das a la amistad? Digo, en ese sentido. Porque me imagino es una persona de ti también. Muchos amigos del medio, del ambiente. Pero como a esa amistad como súper... No, muchísimo, muchísimo. Son muy, muy, muy importantes. Nos conocemos, conocemos a las familias. Y está bueno, me imagino que también como tener un grupo de amigos fuerte que no tiene que ver con el medio, te ayuda a salir de ese lugar, ¿no? Total. De vos no ser tan buena la protagonista. Total, total. Eso es bárbaro. Y creo que a mí me... Cuando yo termino mi primer trabajo profesional, así muy, muy masivo, fue Violeta. Que ellas me acompañaron un montón. Y cuando termino eso, que para mí fue muy fuerte haberlo terminado sin ellas, sin entender que yo apenas tenía 26 años y que la vida continuaba. Y que, digamos, no podría haber transitado todas las angustias que traía terminar un proyecto tan, tan grande. Claro. Bueno, eso me interesa que me cuentes un poco, digo, digo, Violeta, Soy Luna, varias de las cosas que has hecho. Esa parte de la angustia. Te escuché a veces decirlo, como, ¿no? De tener que atravesar como lo lindo, que ya nos los imaginamos todos y que creo que es lo que la gente más ve y es como, bueno, seguramente pasarla espectacular. Pero, ¿qué es lo que uno tiene que atravesar desde un costado más difícil, más oscuro, que es como estar así tan expuesto o hacer proyectos tan grandes a esa edad? Sí, o sea, yo la verdad es que empecé a trabajar bastante más, de grande, de grande, pero bueno, hice como una vida más normal, viste, que por ahí hay, no sé. Sí, que empiezan a los 10. A los 10, yo a los 20, que dentro de todo, yo ya era una persona consciente de lo que quería hacer, estaba segura. Entonces, digamos, realmente lo hacía desde el lado de la pasión. Lo que pasó con, en este caso, Violeta, es que fueron muchos años de mi vida. A los 20 quedo en el casting, a los 21 empiezo a grabar y a los 26 termina. Hoy por hoy sabemos que ningún trabajo puede durar tanto tiempo. Entonces, obviamente, terminar ese proyecto fue muy difícil por varios motivos. El principal era que era un elenco internacional. Entonces, había chicos de Italia, Francia, España. Y, realmente, esa era mi familia. O sea, fue disolver algo a nivel físico, si bien siempre seguimos en contacto y, no sé, se casó una en Italia, fuimos hasta Italia al casamiento. O sea, se formó una familia muy, muy, muy importante en mi vida. Pero ya entender que, bueno, que una de las chicas iba a estar en España. Una persona que, para mí, era mi cotidianeidad. O sea, fue fuerte desde ese lado. Y también había algo del éxito. Era algo muy exitoso, muy masivo. Claro, 5 años con vivir con un éxito constante y, de repente, bajamos la persiana. Bajás la persiana y vos, sos un adulto, tenés 26 años. Pero a mí me pasaba que no sabía qué hacer. Porque yo hasta me decían a qué hora tenía que estar en el lobby. ¿Qué iba a comer ese día? ¿A qué hora tenía que ir al show? Y era algo muy exitoso. Y un día se cerró la persiana y fue tipo, listo. ¿Y ahora qué hago de mi vida? Entonces, esa sensación también de que tiene este medio, que me sigue pasando, obviamente, de, che, no me llaman más, che, ya pasé, che, ¿qué voy a hacer ahora? Es muy cambiante todo el trabajo este. Y encima empezando con un estándar Disney, que tampoco es el estándar de un nivel de organización y de obsesividad tremenda, que tampoco es la cotidianidad de nuestro laburo. Cero, cero, cero. Yo siempre cuento una anécdota que me gusta, que me acuerdo que yo, apenas termino Violeta, ponela a los meses, te diría, quedo en una serie para Polka, que hacía de Flor Peña de joven, de chiquita, porque siempre me dijeron que era muy parecida. Y cuando llego a la prueba de vestuario, me voy a probar y le digo, ay, súper respetuosa, ¿no? Pero le digo, ay, no, no, no me gusta, le digo. Y la mina me mira y me dice, bueno, es lo que hay. O sea, ponételo hoy, anda a actuar. Sí, sí, sí. Claro, y eso, por ahí yo lo comunicaba en Disney. Y iban a buscar otro taxi, otro color. Y me decían, tranquila, te sentís incómoda, vamos a solucionar esto. Que también me parece que está bueno. Obvio. Lo otro también está bueno, es un medio. Pero a mí eso me hizo entender, ok, estos privilegios con los que yo contaba no son los normales en este medio. O sea, hablando de algo muy, muy chiquitito, pero que a mí me hizo entender que, bueno, el mundo Disney es maravilloso. Y yo soy feliz y agradecida de haber empezado ahí porque me cuidaron como nadie. Pero no es tanto la realidad. Claro, sí, es como una burbuja, tal cual. Bueno, después volviste a Disney. Y después siempre vuelvo a Disney. Chicos, necesito que me cambien el pantalón. Volvería una y otra vez porque es muy hermoso la manera en la que se trabaja, la manera en que te cuidan, la manera en que aprendés. Yo creo que hay algo también que te enseñan mucho, que parece una obviedad, por eso digo, pero no pasa siempre y vos me lo podés confirmar. O sea, vos terminás de usar tu cambio, lo colgás. Sos una persona que, sí, medio formateadita, como con el orden, con saber tus textos, con llegar a horario, con no hacer esperar a la persona que te vino a buscar. Hay disciplina. Hay mucha disciplina. Que yo le agradezco y que parece que es algo obvio que tiene que pasar, pero no pasa tanto. No, 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 tal cual. Y después si eso ya lo incorporás, que bueno, a los que empiezan de más chico también pasa eso. Después son como maquinitas que está bueno porque tienen mucho oficio, mucho como de esa disciplina. Y si lo incorporás, lo trasladás a todos los ámbitos y te profesionalizás también. 100%. Por eso yo siempre agradecida. Fue muy duro el post porque es difícil terminar un éxito y decir, bueno, ¿ahora qué hago? Pero sin haber vivido todo eso, obviamente, no sería mi historia ni quién soy. ¿Y qué otros desafíos después de esa etapa vinieron a tu vida? Que vos dijiste, mirá, no me imaginaba que mientras yo iba a estar haciendo, o sea, mientras hacías Violeta o Soy Luna, no pensaba que después de esto iba a venir esto que no tiene nada que ver con ese universo o que quizás nunca soñé hacerlo o no era parte de mi objetivo personal. Bueno, a mí me pasó algo que estuvo bueno. Yo trabajo con mi hermana desde que empecé. Mi hermana es actriz, mucho mejor que yo, por cierto. Pero siempre estuvo como más de manager o de representante o acompañando a mí en todos los procesos. Y ella fue muy viva con una situación, que es cuando yo estaba en pleno auge, Violeta, qué sé yo. ¿Es más grande? Sí, es más grande. Tiene 40 años. Y siempre viste una persona Géminis, le gusta el negocio, las cuestiones. Con el ojo bien puesto ahí. Con el ojo bien puesto. Y antes de que termine, me agarra y me dice, mirá, cuando esto se va a terminar y vos vas a tener que hacer algo y tenés que estar preparada, no solamente psicológicamente, que sé que eso lo trabajás, sino... Económicamente. Económicamente. Así que lo que vamos a hacer, que vi que se está haciendo afuera, es un canal de YouTube. Decime qué te gusta hacer. Me agarré una libretita, no me olvido más. ¿Esto en el año? ¿Y esto 2015, 2014? Claro, una visionaria. ¿Qué te gusta hacer? Cocinar, le digo, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta estar con mis amigas, me gusta salir de joda, me gusta contar historias, me gusta maquillarme, me gusta la ropa. Bueno, hizo toda una anotación en su libreta. Me dijo, listo, yo de lunes a sábados tenía trabajo con Violeta, si no eran ensayos estaba de gira, si no estaba grabando. Los domingos vamos a grabar videos. Bueno, vale, le digo, fenómeno. Listo. Ella escribía los guiones y los domingos en mi departamento hacíamos recetas, historias, bueno, todos videos de YouTube. Es espectacular, te producía el contenido. Me producía eso, con su marido que filmaba y hacíamos súper casero. Bueno, y eso era ser YouTuber en ese momento, yo no tenía tanta claridad, yo lo hacía como juego y también para despegarme un poco también del mundo Disney. Y eso me fue como dando herramientas para el después. Saqué un libro con Planeta, con todo ese contenido. Entonces nos fuimos, por ejemplo, a Polonia a promocionar ese libro. Pero digo, cosas que me pasaron a raíz de eso, que empezó como un juego que yo ni sabía que iba a terminar despertando tanto. Y bueno, fue gracias a esta charla. Nos íbamos de gira con Violeta y Kou venía a filmarme con su marido y hacíamos, no sé, contenido allá. Era algo que todavía no se usaba tanto, ahora te lo cuento. ¿Y conectabas con eso? O sea, en su momento... Estaba cansada. O sea, vos tampoco lo veías tanto. No, yo me dejé llevar por ella, se lo recontraagradezco, pero yo puteaba porque estaba cansada. Yo teníamos doble show, teníamos esto y en el día libre me decía, reservé en una chocolatería para que vayamos a filmar y cuentes la historia de cómo se hizo el chocolate en Berlín. Está bien, estaba en Berlín, agradecida. Estaba con mi hermana y mi cuñado y con todo lo que me gustaba hacer, pero estaba cansada. Pero hoy en día se lo agradezco porque con ese canal de YouTube no solamente me ayudó mucho en el momento que me deprimí cuando terminó Violeta, porque tenía trabajo creado por mí, o sea, súper autogestión. Claro. Sí, que es algo que yo lo vi en primera persona, que a muchos de los chicos de Violeta les pasó, como que ahí después no tenían rumbo, no sabían qué hacer. Exacto. Era ese momento híbrido en que explotaban las redes, pero también algunos incluso siguieron con unos contratos con Disney de los cuales no podían salir, entonces tampoco podían hacer mucho. Por eso, yo tenía este kiosquito que había armado mi hermana, obviamente con mi consentimiento y con mis ideas en cuanto a ser como era yo, tipo, no buscábamos algo muy distinto, pero se lo recontra agradezco porque la vio, la vio hoy. ¿Y hoy ese canal sigue existiendo? Ese canal este año lo convertí en Loft, que fue mi proyecto de streaming que hice con Gastón y Fernando Blanco. Ah, ¿ese canal pasó a ser? Por eso, ese canal que yo había juntado 700.000 suscriptores a la hora de crear otro emprendimiento que fue Loft en su momento, que empezamos en diciembre del año pasado, usamos ese canal, que hoy lo veo y digo, tal vez esto fue un desacierto también, porque esos suscriptores que estaban, esperaban en realidad a Cane Cocinando, porque por algo se habían suscripto a ese canal, porque yo cocinaba, mostraba esas cosas, y creamos Loft, que fue el canal de streaming, que bueno, estuvimos tres meses al aire y decidimos ponerle un punto final porque era algo que no nos estaba funcionando de la manera que esperábamos, tampoco le dimos el tiempo tal vez que deberíamos haberle dado, pero bueno, teníamos también inversores que estaban haciéndose cargo de un montón de responsabilidades que ya no estaban dispuestos. Bueno, te voy a preguntar un poco por eso, que me interesa, porque digo, es algo que uno lo ve ya hecho generalmente, sea Loft o sea cualquiera de los otros canales de streaming que estamos acostumbrados a ver, y muchas veces no entiende como la cocina de, parece, digo, los canales de streaming tienen esta sensación de que es algo hecho muy sencillamente, entre amigos, viste, y detrás hay casi la misma producción que cualquier programa de televisión. ¿Qué pasa con eso? Digo, vos que lo viviste de primera mano y que, por lo que nos contás, digo, es igual de difícil que hacer cualquier emprendimiento, cualquier proyecto. Total. ¿Por qué funciona un canal y otro no? ¿Por qué hay canales que uno ve que no funcionan tanto? Digo, yo veo en términos de visualización, y siguen a su montón de tiempo, digo, ¿cómo se arma ese tipo de estructura? Yo coincido con vos, yo también lo subestimé. Yo pensé que era más fácil de lo que fue. Para mí fue, es algo muy complejo y que tiene muchísima data y muchísimas cosas que vas aprendiendo con el correr del hacer. Probablemente hoy si lo hiciera de nuevo cambiaría millones de cosas a las que hice en ese momento. Yo creo que lo más importante es el contenido. Y siempre voy a luchar a por eso porque es lo más, más, más importante. Y yo tenía esa ilusión, tal vez, a la hora de hacer un contenido, de hacer algo nuevo, distinto, buscarle la vuelta. Ahora en el día a día sí confirmo que es muy difícil porque siempre tenés el atrás que te va corriendo, que al día siguiente hay otro programa y al día siguiente. Y la cantidad es inabarcable, claro. Exacto. Hoy en día hay mucha oferta. También eso también está buenísimo, obviamente, porque hace que se potencien y hace que estés más atento y más ganas de crear cosas nuevas. Y es un desafío. Pero hay más competencia también. Pero hay más competencia también. Y bueno, yo creo que lo de Luzu en este caso, por ejemplo, es un fenómeno. Es algo que pasa, viste, uno cada tanto. Y creo que lo que pasó con Luzu particularmente fue eso y que empezó, yo lo vi como empezó desde el juego. Empezó, que creo también ese fue el error en el caso de Loft, sí tengo que decir. Nosotros fuimos atrás de un negocio. Claro. Y no atrás de un deseo o un sueño o lo que sea, ¿entendés? Sí, si había una expectativa comercial, no se cumplió, entonces ya parecía que eso era un fracaso. Exacto. Y yo creo que en realidad esto más, me di cuenta con el correr de los meses y demás, que cualquier cosa que hagas que no nace desde un deseo o desde algo que te mueve el piso y nace desde el negocio, no va a funcionar. O sea, es muy importante que te mueva, que vos estés movilizado por el arte y por lo que vas a hacer. Sí, ya de por sí te permite bancarte los malos primeros momentos o lo que sea de otra manera. Exacto, porque tenés una convicción de lo que estás haciendo. A mí me pasaba que, obviamente, yo empecé con ese deseo, esas ganas, bueno, quiero armar un elenco, quiero comunicar. Era mi primera experiencia como productora también. Nunca había producido nada. En el caso de Gastón y de Fernando, obviamente sí. Entonces, obviamente, el palo es como muy fuerte porque decís, tipo, ah, lo primero que hago y ya está mal. Pero bueno, después en la vida, vos también, como productor, te habrá pasado un montón de veces de algunas cosas que pensaste que iban a estar buenas y no las tuvieron, algunas que pensabas que iban a ser malísimas y fueron buenísimas. Sí, de hecho pasa también, lo más común es que pasa la mayoría de las veces, la gente no lo percibe, ¿no? Porque uno es como que solamente ve las cosas que tienen éxito, que suceden bien o que se establecen. Sí, 100%. Y bueno, fue duro desde ese lado, pero también fue una bocha de aprendizaje. Pero fue un alivio también cuando dijiste, bueno, che, hasta acá es como no está funcionando. Poder soltarlo, porque también es difícil eso. Hay que saber soltarlo. Sí, no, yo estaba muy segura de la decisión. Nos cayó la ficha un domingo a la noche, estábamos con Gasti en casa cenando y yo estaba bastante mal, viste, como diciendo, che, se me está yendo de las manos la emocionalidad. O sea, ya no sé manejar nada. O sea, esto está afectando muchísimos ámbitos, aparte del laboral. No es justo. Tipo, no estoy para seguir porque ya me siento afectada. Voy con mis amigas y estoy cansada. Estoy con vos y estoy pensando en cómo podemos solucionar este quilombo. Ya afectaba demasiado y dije, che, no tengo ganas de remar y me está costando un montón. Pongamos una pausa, pongamos un punto y desde el lado de Gasti pasaba lo mismo. Y fue como unánime y también desde el lado de Fernando súper comprensivo y también entendiendo que no estaba pasando y que, bueno, había que frenarlo. Dijiste ahí al pasar como que en Polonia, algo así dijiste, con un libro. Sí. Y leí por ahí también como que te recibían de una manera... Olvídate. Pero qué es lo que pasa en Polonia, que sos como una superestrella. No, no sé. Hoy la verdad debería ir y ver qué pasa. Pero en ese momento Violeta fue furor realmente a nivel mundial. Entonces, y en Polonia teníamos un grupo muy fuerte de fans. Realmente hablaban español. Fuimos a un montón de ciudades de Polonia. Estuvimos instalados bastante tiempo en Polonia. Y, bueno, con esto que yo te contaba, que yo había creado mi canal de YouTube, mis recetas, mis, no sé, mis tips, mis cosas, mi mundito. Claro. Con la editorial Planeta saco mi primer libro, que se llama Mundo Cande. Y desde Polonia lo compran y dicen, che, queremos que Mundo Cande esté en Polonia. Perfecto, listo. ¿Qué hacen? Lo traducen al polaco. Claro. Se vendía allá. Se traduce al polaco, se vendía allá. Y me dicen, ¿podés venir a presentarlo? Sí, perfecto. Vamos. Vamos. Viajo con mi hermana. Y de repente era algo que yo había vivido cosas muy fuertes con Violeta. Obviamente, imagínate que teníamos un seguridad cada dos. O sea, realmente era muy fuerte lo que pasaba. Pero cuando yo llegué sola con mi hermana, la valijita, yo digo, ah, bueno, listo. Vamos a hacer un meet and greet, que era como si te dijesen el paseo al corta. Eran las tres bandejas del shopping colapsadas y llenas por mi libro. Y yo decía, pero esto no es posible. Entonces quedó como la joda y la anécdota de, bueno, que Polonia algo pasa que, no sé, claramente acá no pasa. Cualquier cosa te vas a Polonia. Cualquier cosa. Si se va a poner difícil acá, te va a poner. Si digo que se pone picante, empiezan las clases de polaco. Creo que es un idioma bastante difícil igual. No, bueno, pero si la gente ya aprendió español, ya está. Bueno, claro. Lo que se da, entonces me ayuda a vos. Che, y siento que hay una búsqueda, sobre todo en el último tiempo tuyo, de conectar más con ese costado de actriz vinculada a proyectos más serios. Y bueno, tu participación en Barra Brava. Y los proyectos a los que les vas diciendo que sí en el último tiempo. Digo, ¿eso tiene que ver con qué? Con una etapa de tu vida, con la búsqueda que pensás para más adelante. Es que en realidad yo creo que a mí me pasó algo un poco a la inversa que a la gente, ¿no? Como yo, a ver, me quiero ordenar con lo que quiero decir. Creo que el ser humano tiende a encasillar a las personas en cualquiera sea. Tipo, esta es youtuber, esta es instagramer, esta es actriz, esta es cantante. Y a mí me pasa que me gusta todo, pero parece mucho que, por ejemplo, para la gente no puede convivir alguien que muestra en su Instagram hacer una mayonesa de zanahoria y hacer una película seria. Es como que no va de la mano. Y en realidad, por ejemplo, yo considero que hago todo. Puedo mostrar a hacer una mayonesa y puedo actuar en barras. Pero entiendo que, a mí me pasa también, nos cuesta como convivir con todo eso. A mí me pasó que yo en realidad siempre me preparé para ser actriz y siempre fue lo que decí y fue lo que estudié y fue para lo que me formé y a lo que le dediqué. Quedo en Violeta. Una gran manera de empezar. Pero como te digo, como empiezo a hacer este mundo, este contenido, bastante visionario y al principio de que explote todo, ya orgánicamente se me fue para ahí todo. Claro. ¿Entendés? Se te encasilló como en, bueno, youtuber, influencer. Exacto. Y está perfecto porque fue lo que pasó y está bien. Y creo que lo que pasó en el último tiempo fue que yo pude expresar esto. Che, pará, yo no me olvidé de esta parte. Es que en realidad no se me está dando porque se me encasilló en esto. Sí, y una cantidad de tiempo que uno le dedica también a cada plataforma, a cada cosa. Exacto. Al principio era como medio frustrante. A mí también me gusta mucho conducir. Entonces también empecé a encaminarme más para la conducción. Y bueno, cuando me llegué a la oportunidad de Barras, que fue en el 2021 a hacer el casting, Jesús pide que yo haga, el director Jesús Brasera, que yo haga el casting. Y obviamente yo dije, no lo puedo creer porque yo no un poco le había soltado la mano. Yo seguía con mi teatro independiente, con mis cosas y demás, pero a la parte de actuación dije, no sé si se me va a dar tanto. Ya está, porque yo ya varié para acá. Estoy conduciendo un montón. Me está yendo bien en esto. Tengo las redes re bien. Esta parte, bueno, busco llenarla haciendo otras cosas. Y eso te dio como un empuje así anímico de vuelta como para decir, se volvió a aprender ese... Sí, y cuando me llaman para ese casting, para un proyecto en Uruguay, barra brava, no sé qué, digo, yo tengo que quedar, me lo pongo en la cabeza, yo soy muy tipo energética, empiezo a crearlo, digo, va a pasar, va a pasar. Bueno, pasó efectivamente. Y creo que eso fue también súper importante para poder demostrar a mí y a los demás que yo podía hacer eso. Claro. Y bueno, lo hice y estuvo muy bien. Y creo que a raíz de eso me empezaron a llegar otro tipo de propuestas, pero en realidad yo nunca me había olvidado de eso. Claro, está buenísimo. Bueno, y se viene la segunda, así que espectacular. Sí, se viene la segunda. ¿Está buena? Está buenísimo. Yo tuve algo que ver en los guiones. Por eso te pregunto. ¿En qué anda, Luciana? Contame. Después te cuento, después te cuento. Che, bueno, está muy bueno lo que decís. Me hace pensar también, digo, ¿qué significa para vos? Porque uno creo que también lo ve de afuera y dice, qué sé yo, Cande tiene ocho palos de seguidores en Instagram, su canal, la veo y la gente por acá también aparece en una serie. Digo, ¿qué significa para vos la gente en sí? Digo, el contacto con la gente, la masividad, digo, ¿le das importancia o no le das importancia? No, yo me siento súper agradecida. Creo que nos pasa, a los que trabajamos de esto, que encontrarte con el público, con la gente, que valoren lo que hacés, es como un abrazo y un mimo al corazón. Y a mí me encanta y me pasa mucho que yo este año tuve un año un poco difícil en cuanto a lo de Loft. Recibí mucho hate, tuve que aprender a convivir con eso, tuve que decir, bueno, listo. Hasta el momento no estabas acostumbrada a eso. No, no estaba tan acostumbrada. Pero eso también me dio el empuje para hacer cosas. Hice un documental, realmente expuse todo. O sea, saqué, tipo, abrí mi corazón y dije, bueno, mira, me está pasando esto súper expuesta, tipo a mi mamá, ante un testimonio. Candelita está muy mal. Para ver, no sabías, hiciste un documental. Te morís. Sobre el proceso Loft. Sí. Ah, me estás cargando. Sí, hice tres capítulos, la frustración, la culpa. O sea, post, decidí cerrarlo. Cuando decidí cerrarlo. ¿No lo vi? ¿Y eso dónde está? ¿En el canal? Estaba en mi Instagram. Ah, lo voy a ver. Cuando decidí cerrarlo. Es groso, porque es casi como decir, bueno, hago terapia con la gente. Sí, yo estaba. Pero yo mostré siempre todo, ¿viste? Pero sentía que a veces lo malo nos cuesta mucho. Mostrarlo. Mostrarlo. Si bien yo me muestro, o sea, ahora estoy así, toda maquillada, qué sé yo, pero si me levanto, no soy de las que usa tanto filtro o cosa. O sea, la verdad no me importa. Pero sí, siento que Instagram es una red social más feliz. Y yo dije, tipo, che, estoy re mal. Tipo, realmente estaba mal. Y dije, yo, bueno, voy a empezar a escribir un documental. La llamo a mi hermana, le cuento la idea. Le digo, mirá, tengo esta idea. ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, súper de catarsis, ¿viste? Entonces empiezo a escribirlo junto con ella, junto a mi prima, que es guionista. Bueno, y armamos y salieron. Son tres capítulos de ocho minutos, donde estoy, tipo, muy expuesta. Pero de repente, tenía una cámara que me seguía. Tenía una cámara que me seguía, que yo estaba en una conversación con mi pareja y estaba la cámara y yo llorando porque estaba deprimida. Que te da un poco de cringe y a la vez decís, tipo, uy, pobre piba. ¿Y Gastón qué decía? Bueno, Gastón ya sabe. No, Gastón se prende en todas y me banca. Y sabía que para mí era importante hacerlo para cerrar la etapa. Era importante para mí. Bueno, nada. Y con esto iba. Bueno, importante para él también, porque después tenía que fumar. Ah, olvidate. Completamente. Y con esto iba a que mucha gente después de eso se me acercó y me decía, tipo, che, gracias por contar esto, porque a mí me pasa, a la gente le pasa en su laburo, o sea, en sus realidades. Y, tipo, me re da vergüenza y como gracias. Y en ese sentido, ver al otro reflejado en vos es muy hermoso del contacto con la gente. O sea, es lo más lindo que hay, que te agradezcan por eso. Yo tengo mi café de especialidad Borja y me encuentro mucho con la gente. Yo voy siempre. Claro, que saben que podés ser grandes por ahí. Claro, entonces, si de repente estoy ahí, no sé qué, voy, charlo, me cuentan. Sí, bueno, ¿cómo hiciste? Bueno, les cuento. Bueno, pero vos tenés que tener también la claridad de decir, che, voy a exponer este lugar que nadie expone, ¿no? Como voy a exponer esta parte de mí que realmente la gente no... Sí, 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 obvio. O sea, realmente fue fuerte, ¿eh? Y no la dudé ni un poco. Pero ni un poco. De hecho, hay pedazos de, no sé, programas de chimentos que me critican y están puestos en el documental. O sea, está todo puesto como... No me lo veo, olvídate. Son cortitos, así que... Está buenísimo, está buenísimo. Está bueno. Che, en el medio de la radio, digo, todo tu laburo con Urbana Play y con los chicos, que yo siento, por un lado, que por lo menos así de simple vista parece muy parecido a lo de Luzu. Es como panel estar hablando, compartiendo. ¿Es distinto? ¿Es diferente como el lugar en el que uno está en una mesa de radio de gente que es más de radio de siempre, que está acostumbrándome a ese tipo de programas, que está en un streaming? ¿Qué es lo que vos sentís que aportás ahí? ¿Qué te llevas? Para mí es otro mundo. Mirá. Otro mundo, ¿eh? O sea, de verdad, estoy muy feliz, estoy muy agradecida. Yo desde que soy muy chica, bueno, muy chica, desde que trabajo en esto, pero desde mis... Me acuerdo la primera vez que fui a Perros de la Calle fue a mis 26 años, que fui a acompañar a mi pareja de ese momento y le iba a promocionar sus canciones y tal. Y yo dije, esto es mi sueño, yo tengo que hacer esto. Yo quiero hablar... ¿Te gusta todo posta, entonces? Como tu sueño... Este es mi sueño, la radio, este es mi sueño. No, no, súper fan, yo no olvidate, soy... Y amaba Perros de la Calle, súper consumidora de Perros de la Calle. En mi estadía en Uruguay, filmando barras, eran mis compañeros fieles. ¿Y cómo te llega? De golpe... Y fue una locura. Me llamó, me escribió Andy a principio de este año, pero yo estaba con todo el proyecto de Loft. ¿Tenías algún tipo de vínculo? O sea... De ir, de invitada, o sea, a promocionar algo. Pero no, 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 vínculo... ¿No es que vos habías expresado tu deseo de, che, algún día me encantaría conducir? Seguramente. Yo, viste, medio que cuento todo y seguro en las redes, tipo, podías... Aparte, muy fanática del programa. O sea, soy oyente de las que comentaba, ¿entendés? O sea, de escucharlos mucho a los perros. Literal. Y bueno, a principio de año me escribe Andy, yo le digo, mirá, tengo este proyecto, pero ¿sabés qué? Tipo, me encanta. Y bueno, ya cuando decido cerrar Loft, justo voy como invitada por barras, voy con Mati. Y cuando termino la nota, digo, ya fue. Yo le digo a la productora que estoy libre, ¿entendés? Y entonces, ella me agarra antes y me dice, ¿podemos hablar? Y le digo, sí, decíme, Lu. Una alineación de planetas ahí impresionante. Queremos que estés acá. Y yo le digo, yo justo te vengo a decir que yo estoy libre para estar acá. Bueno, pará, bueno, listo, no sé qué. Y fue un poco así... Mala decisión para negociar el salario, igual. Yo justo venía a decirte que estoy 100% dispuesta a pagarme lo que quieras. Yo ahí hubiese dicho, pues, ah, ¿querés que esté acá? Me acaban de ofrecer justo... Mirá, es que yo no puedo, boludo. Mi hermana me queda pedo. Dejá de pensar. Pero yo soy muy de, ay, quiero estar, por favor. Bueno, y te va como te va. Voy, voy, no pasa nada. Y bueno, y fue un poco así. Todavía estamos negociando el salario, igual. Para serte honesta, está difícil. 20-24 se viene... Pero fue un poco así. Y bueno, y sí lo que te puedo decir es que es muy distinto en cuanto al... El programa dura cuatro horas, es un montón de tiempo. Tenés que estar como ahí, muy presente. No deja de ser un programa de streaming también, porque la realidad es que hoy en día... Es la radio que ves. Pero hay algo de que hay... O sea, por ejemplo, el lunes se cumplieron 40 años de democracia. Transmitimos desde el Cabildo. Hay mucha producción. Hay mucha producción. Y tal vez es algo... Temas... Yo nací en un país con ya la democracia instalada. Entonces, era un tema que tal vez yo no estaba tan a flor de piel como le pasaba a Andy, como le pasaba a Harry. Y dije, che, yo me tengo que sumergir en esto porque tengo cuatro horas adelante mi micrófono y estoy un poco perdida. Así que es un programa donde me invita todo el tiempo al desafío de ponerme a estudiar, de que si viene un invitado, estar tipo... Saber qué preguntarle. Yo no soy periodista. Entonces, también hay algo de que tengo que estar a la altura de una exigencia personal. Nadie me exige ahí si no es personal. De que yo quiero estar en la mesa y quiero estar tranquila. Claro. Entonces, sí me implica mucho laburo pre y también me gusta. A mí me gusta todo eso. Sí, también creo que hay una cosa de energía y de suerte, entre comillas, de como que calzaste bien también en el grupo. Viste que a veces, digo, perros va como cambiando a veces de gente y te das cuenta que hay gente que no calza también. Yo lo escucho mucho de verdad también y digo, creo que tu personaje, tu persona, que contás mucho de tu vida diaria, de tu intimidad, que no te importa nada, contás todos como justo a Andy, a Harry, a todos como que les viene bárbaro ese lugar que, viste, a Andy no se expone tanto. No, cero. También se arma ahí un grupo donde tu parte de rompecabezas va bien en esa mesa, ¿no? Sí, sí, cero problema en la exposición, como verás. No, no, me doy cuenta. Pero digo, eso también es como lo que vos llegaste a darle al programa, que capaz antes no lo tenía. Sí, sí, yo no tengo tanto filtro y, bueno, creo que es verdad. Por ahí hay algunos que se cuidan más y está bárbaro y es una contraposición que puede funcionar bien. Así que estoy contenta. Es un desafío hermoso. Me falta, creo, terminar de explotar o de encontrarme. Bueno, pero se siente súper orgánico, digo, en ese sentido. Qué bueno. Por lo menos desde este lado. Como oyente. Sí, sí, sí. Che, ¿y qué desafíos, digo, tenés para adelante o con qué fantasías, con qué soñas así para el futuro? Mirá, el año que viene tengo muchas ganas de hacer teatro. Como que este año hice a principio de año una obra que escribió y dirigió Paloma Contreras, amiga y actriz que admiro. Pero no hice teatro. Que siempre algo en el año hago. Pero este año lo hice muy a principio y ya me quedo lejos. Entonces, el año que viene tengo muchas ganas de hacer teatro, así que voy a poner la energía ahí más allá de que sé que tengo barras, que me ilusiona muchísimo la idea de irme para Uruguay y demás. Y tengo también muchas ganas, como te dije, tengo mi café de especialidad, de abrir mi segundo local. Así que en enero empiezo a trabajar en eso. Pero el teatro te llama la atención desde qué lugar? ¿Qué es lo que te gusta de subirte a un escenario y hacer una...? O sea, ¿qué te da? Porque lo decís casi como una necesidad. Hice ahora como alguien que dice ni te iré al gimnasio, ¿viste? Ya me quedo lejos. Es eso. A mí el teatro me da sentirme viva. No sé cómo explicarlo. Una vez trabajé en una obra de teatro con Sofía Gala y ella me decía, si no actúas, me muero. Me decía como una cosa. Y yo estaba recién empezando en el mundo del teatro y lo entendí y dije, claro, esto te da como una manija que no lo podés explicar del vivo, de la adrenalina, de... Aparte hay algo muy del ritual del teatro que a mí me gusta, ¿viste? Llegar una hora y media antes, prepararte. Yo soy muy de los compañeros. Me gusta lo que se genere. Después vamos a comer una zápida, vamos a tomar una birra, vamos a esto. Es como que todo ese mundito me vuelve loca. Entonces tengo la necesidad. Está buenísimo. Y esto del café, que está bueno, digo, se habló mucho, leí mucho sobre cuando abriste Borja y demás. Pero lo que más me interesa es como, ¿qué es de eso lo que a vos te conecta? Porque tenés como un vínculo, me parece que es como que a todo le pones tu impronta, que está bueno, sea lo que sea, que son todas cosas como muy diferentes, como que, bueno, tienen un lado cande. Sí. Pero en este sentido me interesa eso, de que no deja de ser como una franquicia, pero al mismo tiempo es como un lugar muy personal tuyo. ¿Qué es lo que vos le metés a eso y qué es lo que te entusiasma de tener un café de especialidad? Primero me hace muy feliz porque yo empecé con este proyecto en 2019 y lo abrí en 2022, pre-pandemia, tenía muchas ganas de tener... O sea, lo frenaste por la pandemia. No, lo frené porque no podía dar el paso, ¿viste? Cuando, de hecho, empecé a trabajar con una coach que me ayudaba a ordenarme porque tenía como muchas ideas y no podía ordenarme. No sé cómo explicarlo. Era como... Sí, no podías materializar y se ordenaba en la casa. No podía materializar y decía, qué bronca que no puedo hacer esto. Y mi idea al principio era en un restaurante. Y en 2020 mi ex cuñado, que es el mismo que te digo que me filma, yo soy la menor de cinco hermanas mujeres. Somos cinco hermanas y este ex cuñado mío es como un hermano porque estuvo de novio toda la vida con mi hermana, que es la que es mi manager en Quilombo, chicos. Que no es tu prima la que escribe los guiones. No, es otra. Todo muy en familia. Yo te manejo la familia. Que no es tu pareja que es el que te produce. No. Muy gracioso eso. Abre un café de especialidad y yo digo, ah, así me sale como una... ¿Este mismo? Este cuñado que me filmaba. ¿Pero este mismo café? ¿Abre un Borja? Abre Borja, que es el primero que queda en Juramento y Vidal. Y digo, ah, si él puede, yo puedo. Dije, ¿cómo? Yo no voy a poder. Tengo que poder. Y ahí surge la idea de asociarnos y yo le dije, perfecto, nos asociamos, pero bueno, yo voy a venir con un par de bajadas tipo, necesito que sea 100% vegetariano, necesito que la leche de almendras no se cobre, necesito que sea un espacio de esta manera, con este tipo de colores, con... Bueno, nada, y lo creamos. O sea, todo lo que a vos te gustaba o lo que significa que tiene importancia para vos, lo quisiste llevar ahí. ¿Y él adaptó el suyo a eso también? Sí, hay muchas cosas que las tomó de inclusive proveedores, porque como te digo que yo me manejo... O sea, le cambiaste un poco la marca también. No sé, no, 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 no. Un poco algunas cosas las tomó porque, por ejemplo, tema proveedores, yo soy vegetariana y a la vez tengo como una alimentación bastante consciente, te diría, como que para mí es muy importante entender la materia prima de dónde viene, por qué, por qué eso es lo que como. Bueno, mucho mambo, mucha cuestión. No vamos a desarrollar ese tema, pero los proveedores, realmente conozco a cada proveedor porque era cosas que yo consumía o cosas que fui probando y me gustaron. Por ejemplo, una proveedora es una mía al colegio, que está acá, ahora en Pino Mar conmigo que me vino a acompañar, que es pastelera, que yo sé cómo cocina, de qué manera, con los ingredientes que a mí me gustan. Bueno, entonces como que hicimos todo un mundo cante en Borja y a mí me genera mucho orgullo. Cada vez que voy ahí y me siento y veo que, gracias a Dios, con lo difícil que está Argentina, funciona muy bien. La gente lo disfruta. Le gusta estar ahí porque el espacio es muy cálido, es muy lindo, la comida es noble, yo sé con qué cocinan. Estoy ahí sentada y digo, no le puedo creer que esto es mío. O sea, me genera mucho orgullo porque yo empecé a cranearlo en 2019. Tuve una obra de seis meses porque el local también me encapriché con que quería que sea ese. El local estaba destruido. República de la India y cabello. Bien. Estaba, no sabes lo que era el local, venido a menos, seis meses de obra es un montón. Sí, sí, es una inversión además que después si no la ves. Pero valió la pena, valió la pena y estoy muy feliz por eso ahora tengo ganas de emprender otro café. Me encanta hacerlo en familia, admiro mucho a mi cuñado y a mi otro socio, Tomás, y generé, creo que a la hora de asociarte con gente lo más importante es qué gente. Claro. Y yo encontré este tridente que tiene los mismos valores que yo como personas, las mismas cosas, nos gustan todo lo mismo. ¿Cuáles son esos valores? Me interesa saber. No, tipo, la verdad, tenemos mucha honestidad, entendimiento. A mí no me gusta la gente que se justifica todo el tiempo. Yo a mi cuñado voy y le digo, che, Manu, no sé, hoy fui al café y se olvidaron de ponerle las campanas a la comida, entonces, viste, no está bueno porque quedan expuestas, perfecto, Cande, mañana hay campanas. No hay justificación de, no, no había porque la verdad es que la fuimos a lavar. ¿Entendés cómo? Que hay algo de la inmediatividad, y de entendernos. Los mismos ellos, che, Cande, hace una semana no venís, no subiste nada estos días, venite, perfecto, voy, hacemos contenido. Compromiso. Sí, tenemos el mismo nivel de compromiso y nos conocemos mucho. Está buenísimo. ¿Y cómo haces para compatibilizar todo eso? Porque yo te escucho y digo, siento que yo hago mucho menos y que a veces no me da la vida. Tengo dos pibes, ¿no? ¿Tenés dos pibes? O sea, eso. Pero sacando eso, digo, me deciste, el café de especialidad, la radio, las series, quiero hacer teatro, escribo un libro, explícame cómo hacés que todo eso encaje o no lo pensás tanto, va, supongo que sí. No lo pienso tanto, tengo una energía muy manija, me gusta mucho hacer cosas. Tengo momentos, por ejemplo, este jueves, tenía un día muy intenso y estuve mal, tipo, estuve angustiada todo el miércoles porque el jueves tenía un día intenso, entonces soy muy de adelantarme a situaciones que no quiero ser así porque a veces peco de ansiosa en lugar de decir bueno, listo. ¿Sos ansiosa? ¿Tenés mucha ansiedad? No, ni a niveles ridículos. Creo que todos vivimos con mucha ansiedad, a mí me pasa eso, yo me adelanto a situaciones, después al final el jueves no fue tan grave, no estuvo tan mal. exactamente. entonces tengo que trabajar mucho eso y son momentos, digo, había momentos que estaba más manija porque estaba haciendo, no sé, estábamos grabando la serie, estaba haciendo teatro, digo, estaba haciendo radio, tenía que pasar por el café y bueno, resignás un par de cosas, vas acomodándote, digo, no soy madre, yo admiro a las madres más que nada y bueno, tengo también un compañero que se dedica a lo mismo, entonces me entiende sumándole que él tiene la adicción al golf, entonces bueno, yo ahí ya, él cumple todo lo que yo tengo que hacer de manija, él lo pone ahí, entonces como que me siento como tranquila con eso y yo funciono así, yo estoy feliz, si estoy así, después me encanta hacerme estas escapadas con mis amigas, venir a fin a amar. ¿Tenés algún espacio así como de terapia donde bajás eso? Sí, claro, ¿cómo no voy a hacer terapia? Yo hago terapia desde que tengo 12 años, este año fue medio intermitente pero creo que no tiene que ver con el tiempo sino como que fue un año complicado a nivel personal y no estaba dispuesta a hacerme cargo de ciertos problemas, entonces preferí ser más intermitente con la terapia pero estoy atenta que lo tengo que retomar tarde o temprano porque si no me va a agarrar, no sé, me va a dar algo. ¿Qué es lo que te gusta de un proyecto? Digo, yo siempre lo pienso de una serie, una película pero en general, digo, ¿qué es lo que te tiene que mover? Puede ser un proyecto de otra índole, un proyecto más, un programa, lo que sea, pero ¿qué te tiene que mover de un proyecto para que vos digas cuando no lo gestionás vos, ¿no? Sí. Bueno, dale, me meto de cabeza, me lanzo, tiene que haber una cosa nada más, son muchas, no sabés decir que no, digo. Aprendí a decir que no, en un momento decía siempre que sí porque tenía miedo, ahora. Ahora estás como en una etapa de seguridad. de que puedo elegir un poco más, también puedo elegir y eso es hermoso y es un privilegio. Bueno, entiendo también que al tener varias cosas como que vas logrando una independencia económica que te permite como. Claro, exacto, pero a mí me seduce mucho el tema de si es un desafío como actriz, me vuelve loca. Así, te juro, no sea inmenso, como te digo, este año hice teatro independiente a principio de año pero porque me volvía loca la obra. Claro. Y me implicó tiempo, ensayos, todo, pero no había una remuneración interesante, pero me daba felicidad, yo estaba feliz ahí, ¿entendés? Entonces como si me implica un desafío como actriz, adentro. Claro. Y después a mí me mueve mucho lo humano, o sea, yo me muevo por pasarla bien, como que no quiero hacer nada donde me sienta incómoda, no me sienta feliz, a gusto con el grupo, como que a mí me importa que nos llevemos bien. Después, puedes estar laburando, que esté bueno, pero ser feliz. puedes estar actuando con el mejor actor del mundo, pero si es un choto, prefiero estar actuando con el peor, o sea, y estar cagándome de risa. Claro. ¿Entendés? Como que para mí prima ante todo proyecto lo humano. ¿Y cuáles son esos momentos si es que hubo, digo, más allá de lo que contás del loft, esos momentos donde la podés haber pasado mal o cuáles son esas cosas que no te gustan y que tenés que atravesar en tu profesión y que son las que más aborrecés o que no soles querer hacer? A mí me da mucha fiaca lo hago. Pero si te tengo que ser honesta, me da mucha fiaca todo lo que es montarme, el taco de los 12 centímetros, ir al evento, estar parada, ay, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo eso me da fiaca. Lo hago, pero me da fiaca. ¿Te da fiaca por el lugar en el que te pones vos? O sea, que no es como lo que manejas en el día a día, hacer orgánica, qué sé yo, como hacer algo para. Sí, como que hay algo de todo lo que implica, todo lo que tenemos que vivir antes, ir, elegir el vestido, bueno, me parece una boludez igual lo que estoy diciendo, pero me da fiaca. No, pero lo entiendo, sobre todo cuando son, qué sé yo, acciones de marcas, eventos. acciones de marcas no, hablo más tipo eventos que, no sé, no me siento tan cómoda, como que. No es lo tuyo. no es lo mío, pasar por la alfombra roja, pararte, todas esas cosas que está buenísimo y son parte de la profesión y hay que hacerlas porque ahí es donde charlas con tal, tal te ve y se acuerda, uh, esta piba, cierto, existía, la voy a llamar, es parte de nuestro trabajo, pero a mí me da un poco de fiaca todo lo que implica la previa, que es tipo montarnos, sobre todo las mujeres, tenemos que transitar eso y bueno, y después todo el caretaje un poco ese. Está muy bueno. Me da fiaca. ¿Qué le pasa a tu pareja con esto que hablábamos antes de que seas tan abierta en función de contar tu intimidad, tu día a día y todo eso? ¿Cómo acuerdan eso? No importa si él te dijiste que no te chupa igual un huevo, digo, o ya te compró así y listo. Yo creo que me conoció así porque él me conoció de hecho cuando yo estaba en Luzu, que eso era multiplicado por seis. Claro. Yo en Luzu contaba todo y más, contaba, no sé, si salía con un pibe, yo estaba soltera en ese momento, contaba la cita, tipo, no, bueno, y vino, todo. ¿Y qué te gusta de eso? ¿Cómo ver qué le pasa a la gente también? Me gusta generar como la cercanía, como que una amiga, como si estuviésemos ahí charlando con cualquiera. Claro, yo a mis amigas les cuento el detalle y bueno, obviamente me guardo cosas para mí, hay cosas que las inflo para el show. Claro. Y obviamente no cuento absolutamente todo, sé que tengo como más ese, creo que a mi mamá le cuesta más que a mi novio. Claro. Ah, otra generación. A mi mamá le cuesta, pero sabe que soy así también, porque, no sé, me acuerdo esta Navidad, la Navidad pasada en realidad, se festejó en mi casa y en un momento yo traje un juego que era, se llama Cartas Salvajes versión hot. Entonces estaba mi mamá, mi tía. Pero para, ¿cómo es? No lo conozco. Entonces vos sacás una carta y tenés que responder una pregunta. Y claro, mi mamá en algún momento era como tipo, hija, basta. Por favor, te pido. Es Navidad. Es Navidad, pero a la vez le encanta y me dice, hija, yo admiro la apertura que tenés vos con la sexualidad, que puedas expresarte tanto, porque bueno, ya viene de una generación donde eso no existía y también como que aprende en algún punto y le copa. Pero no, Gasti lo lleva bien. No, nunca me, me lo cuestionó y tampoco sé si me importaría si me lo cuestiona. Claro, está bueno. Porque yo soy así. Me imagino también que es como que cada vez que vos haces algo o que se viene un proyecto o lo que sea, hay como un estándar mínimo de a lo que hay que llegar. Es como, vos ahora decís, abro el segundo local. Bueno, al primero le va bien, no lo puedo abrir y que vaya mal. Claro. A una película ahora. Bueno, vengo a hacer esto, si yo me estoy, si vuelvo a hacer una serie o ahora ya estoy en Perros o ya estuve en Luzu, no voy a después, es como, ¿qué pasa con ese? Digo, ¿cuándo termina? ¿A dónde es la zanahoria, viste, que nunca terminás de atrapar? ¿Cómo manejas toda esa ansiedad y esa proyección? Sí, entiendo. Creo que es re difícil, también creo que nuestra carrera es muy así, o sea, no va recto. Claro. O sea, vos haces un trabajo que la pega, que funciona bien, te aman, sos increíble, todo bárbaro, haces uno que más o menos y lo peor. Entonces tenés que aprender a convivir con realmente algo muy inestable. ¿Es difícil? Sí. O sea, por eso no creo que haya una zanahoria, como que yo voy abrazando cada proyecto que me toca, entendiendo que tal vez le vaya bien, le vaya mal, pero lo importante es cómo me va a mí como persona. A mí lo de Loft, por ejemplo, como persona me estaba haciendo estar mal. Claro. Entonces obviamente yo tenía que darle un cierre. Más allá de lo que generaba en el afuera, que también fue muchísimo rechazo. Y yo venía el año pasado de ser amada por estar en Luzu. O sea, obviamente tenía mi colectivo hate, pero era más la gente que quería que yo exponga, me caiga de risa, qué sé yo, la la la. Eso mismo, que era mi persona, la llevé a otro mundo y fui odiada a otros niveles. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hace seis meses me amaban, ahora me odian, no entiendo. O sea, el talento está también en aprender a disfrutar el presente. El momento en el que estás viviendo, que vos la estás pasando bien, que la fuera te compró, que todo, disfrutar, estar ahí, cagarte de risa, pasarla bien. Y lo lográs eso con la ansiedad que tenés que es pensar para adelante y lo hoy. Y a veces sí, a veces no. A veces estoy, no sé, disfrutando y a veces me encuentro ansiosa. Pero sí aprendí a convivir mucho con esto de que realmente nuestra carrera es un, justo estaba hablando de eso recién con mis amigas, que una decía, no, este año siento que se me pasó re lento, no pasó nada, muy estándar. Claro, porque ella sigue trabajando en el mismo lugar, yendo al mismo gimnasio, con las mismas amigas, obviamente le habrán pasado cosas en el medio, pero yo digo, que a mí me pasó de todo, tipo, produje algo, me fue mal, me fui de viaje acá, después empecé Perro de la Calle, grabé una serie. como que no hay manera de no revolucionarte, tenemos esa bendición y también a veces esa inestabilidad. Sí, o esa maldición de que tanta revolución por ahí te descoloca si no la sabes manejar. Sí. Bueno, Cande, la verdad que espectacular, muchas gracias por haber venido, gracias por abrirte y por contar todo. Gracias. Y bueno, es un placer, genia, ídola. Un placerazo. Un aplauso para Cande. Gracias.